Cosas para modificar. ¡Ay, no! ¡Qué miedo que me da esto! Hay gente que le gusta. A mí no me gusta. A mí me da miedo. Me da miedo. Y así me da más miedo todavía. Qué bueno que no tenía ningún jumpscare. Me estaba preocupando. Vine a cobrarte la renta. Sí.